Muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a este repaso por la actualidad diocesana de las tres diócesis en la Comunidad Valenciana en encuentros aquí en televisión del Mediterráneo todos los domingos a partir de la una de la tarde y hoy lo hacemos con este programa en un día grande en un día histórico para la iglesia con motivo de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II hasta Roma allí están cientos de valencianos que han peregrinado durante estos días durante esta semana allí con distintos autobuses distintos viajes a la ciudad a la capital italiana para presenciar y participar en esta ceremonia histórica presida por el Papa Francisco hablaremos de estas peregrinaciones de los valencianos pero también hoy hablaremos de la figura de San Vicente Ferrer con motivo también este lunes de la festividad del patrón principal de la Comunidad Valenciana hablaremos con una de las instituciones los caballeros jurados de San Vicente Ferrer que promueven su memoria su estudio e investigación la figura de este santo tan importante para la ciudad de Valencia para la Comunidad Valenciana en general y también para la iglesia universal pero también les ofreceremos imágenes de una jornada de deporte y de ocio sano y de fe que han tenido hace unos días lugar en Valencia las coliolimpiadas diocesanas y también recordaremos desde nuestro programa de hoy la figura del sacerdote Vicente Serrano vicario de acción social y caritativa del archidiócesis que nos dejaba el pasado fin de semana a los 70 años de edad pues bien el arzobispo presidía esta el lunes la misa exequial por su eterno descanso todo ello a continuación en la próxima media hora como saben cientos de valencianos jóvenes de parroquias de movimientos familias sacerdotes están desplazados hacia la ciudad del vaticano allí para presenciar esta misma mañana la ceremonia de canonización de los papas juan 23 y juan pablo segundo una ceremonia presidida por el papa francisco en la que ha proclamado santos a estos dos grandes papas en la historia nuestra y en la historia de la iglesia pues bien hacia allí los valencianos han participado en distintos viajes organizados uno de ellos por la comisión de infancia y juventud del arzobispado estuvimos en la salida de dos autobuses desde la plaza de allí del paseo de la alameda y allí estuvimos hablando con los jóvenes que nos contaban su testimonio y esa alegría con la que están viviendo esta ceremonia vamos a verlo jóvenes valencianos inician su viaje a roma para participar en la canonización de juan 23 y juan pablo segundo que presidirá el papa francisco a las 12 el mediodía cargaban los autobuses en el paseo de la alameda de valencia rumbo a la ciudad eterna para participar en una peregrinación vocacional y misionera organizada por la comisión dicesana para la infancia y la juventud del arzobispado de valenciano los jóvenes viajan sin dinero y sin recursos para tener una experiencia providente de dejarse cuidar por dios ir de vacío y a ver qué nos que nos depara que nos regala el señor durante todos los días bueno yo espero encontrarme con cristo lo primero y no sé y pedirle a juan pablo segundo que me ayudé con los estudios que me regaló un novio cristiano y con la conversión lo que espero es pues es una buena experiencia con jesucristo encontrarme con él además vengo con mi novia entonces también vivir la experiencia juntos también experimentar que dios provee no que dios es padre y que y que realmente vivimos apegados a muchas cosas no que creemos imprescindibles no y que no imagino una vida sin sin móvil sin ordenador sin televisión sin sofá no a tantas cosas no que es por lo menos yo estoy agarrado y comprobar que nada es nada es imprescindible no que como decía santa tres a sólo dios basta no y que ahí está la felicidad vamos abandonados un poco a la providencia en esta peregrinación es diferente a otras en sentido que pues en otras pues ya es todo atado y esta vez pues no precisamente consiste en no llevar las cosas atadas para que sea el señor quien ponga los medios vamos a ir un rato a la oración por la mañana después saldremos a las calles a hablar de la gente de aquello que nos mueve de la buena noticia y pues también pediremos que comer y bueno yo creo que es algo que una experiencia que aunque sea alguna vez en la vida la tienes que hacer y la ayuda no se ha hecho esperar antes de partir ya han recibido cajas con algunos alimentos donados gratuitamente a los jóvenes para su viaje a nosotros se nos ha dado una palabra que es cuanto menos lleves más recibirás y a eso vamos a comprobar si eso es realmente verdad y a intentar hacerlo vivo nosotros son 20 horas en bus nos acogen allí pues entre el colegio de las hermanas de pureza y una parroquia que hay ahí enfrente y no sé vamos vamos a comprobar o sea comprobar realmente de la providencia a vivirla y no sé vamos sin dinero sin comida lo que llevamos ya es lo que ya nos han dado desde aquí y a ver qué pasa no allí en roma los peregrinos pedirán alimentos para el desayuno la comida y la cena entre las actividades organizadas realizarán el sábado un recorrido de siete kilómetros a pie visitarán la basílica de san pedro en cuya plaza dormirán para asistir el domingo a la canonización pues este era un ejemplo de los viajes organizados hacia roma para esa canonización tan importante hoy este domingo 27 de abril y también ya que estábamos allí con nuestras cámaras pues pensamos que sería bonito recoger también su testimonio para nuestro espacio habitual de encuesta en la calle en concreto les preguntamos pues precisamente por los papas juan 23 y juan pablo segundo bueno yo de juan 23 sí que sé que fue el que inició el vaticano segundo que ha tenido tanta tanta repercusión y ha sido tan importante en la historia de la iglesia y en nuestra historia no de nuestras vidas y bueno juan pablo segundo pues que voy a decir no el papa joven no que que ha hecho tanto por los jóvenes no que que inició las jornadas mundiales de la juventud y que ha buscado siempre esa proximidad no con la con la gente y sobre todo con los jóvenes y pues pues un ejemplo no para para todos y ahora pues todo el revuelo que se que se está montando con el papa francisco no me parece que todo sea nuevo pues eso juan pablo segundo ya ya lo tenía no esa humildad esa entrega esa pobreza no de juan 23 realmente a saber si sé que fue un gran papa y tal pero no no conozco mucho no y luego de juan pablo segundo pues a pesar de que yo cuando él murió era muy pequeña aún y tal creo que tenía 10 años o no llega pero yo recuerdo que que todo el mundo decía que era un gran hombre y de verlo y tal y ver ya sólo por las imágenes que veías de él ver esa humildad no reflejada todo el día en pues en el hecho de cuando estaba ya enfermo por ejemplo salir ahí enfermo al balcón pero seguir dándose no sé considero que eso es realmente importante en una persona que es cabeza de la iglesia no el sentirse el más humilde y el entregarse totalmente a juan 23 tampoco lo conocí pero es verdad que siendo pequeña madre trajo a casa un libro del papa bueno impresiona ver como un hombre tan sencillo de una familia tan sencilla pues llega al vaticano y cuando todo el mundo pensaba que iba a ser sencillamente una transición revoluciona todo no y abre las ventanas de la iglesia para que entre el espíritu y juan pablo segundo pues tuve oportunidad de encontrarme con él varias veces una de las veces pues vino directo hacia mí me cogió la frente me dio la bendición de juan pablo segundo la cercanía que tenía con la gente revolucionó todo de una manera bestial y la verdad es que es un hombre muy querido por toda la gente y se le tiene como un especial afecto que no sé es curioso pues de juan pablo segundo lo impresionante de todo o sea todo todas las encíclicas que habla sobre la mujer sobre la ideología de género sobre o sea sobre el hombre en general la antropología del hombre como la fe lo lo multiplica o sea lo hace completo al hombre de juan pablo segundo pues la humildad que tenía él porque era un papá súper humilde lo bueno que era con todos con los pobres y no sé básicamente eso hombre nosotros a juan pablo segundo le hemos acompañado en muchas peregrinaciones le hemos acompañado en roma en tierra santa en en toronto muchísimas peregrinaciones que hemos sido chesto cova detrás de él ha sido un tiempo fantástico pero juan 23 fue un papa providencial un papa de dios en un momento concreto en que le necesitaba una profunda renovación y él tuvo la valentía de acoger ese mensaje del espíritu santo y montar el concilio vaticano segundo que ha supuesto una renovación integral de la iglesia manteniendo exactamente los mismos principios los mismos valores porque la iglesia siempre ayer hoy siempre es la misma pero ha supuesto una renovación completa de la iglesia y gracias a john van 23 y a su valentía mucho nos hemos podido encontrar con él porque somos fruto del concilio vaticano segundo seguimos con más temas de actualidad aquí en encuentros en televisión del mediterráneo porque también les tenemos que hablar de san vicente ferrer como saben este lunes celebramos la solemnidad del patrón de la comunidad valenciana el arzobispo de valencia presidirá aquí en la catedral la misa de pontifical a las diez y media de la mañana y también habrá procesión a las siete de la tarde pues bien hoy tenemos como invitado nuestro plató de encuentros al presidente al lugar teniente general del capítulo de caballeros jurados de san vicente ferrer una de las entidades valencianas que se dedican a fomentar el estudio la investigación de la obra y vida de este santo valenciano este santo dominico y también a que su memoria perdure en nuestros días muy buenas tardes don jose francisco ballester olmos buenas tardes buenas tardes y bienvenido aquí a encuentros igualmente como decimos san vicente ferrer un santo principal para la comunidad valenciana también para la iglesia universal usted que es investigador además de ingeniero agrónomo y profesor de la universidad politécnica de valencia catedrático que ha estado muchos años vinculados también a documentación a estudios científicos sobre el santo quien que destacaría de san vicente ferrer alguna huella en valencia que nos quede de él bien en valencia nos queda sobre todo la huella de su presencia de su doctrina y la calidad de su manto sobre la gente que se expresan las devociones populares y les festes de carrera pero además valencia guarda reliquias importantes monumentales y de su propio cuerpo inclusive y tenemos la su casa natal la casa natalicia tenemos el convento donde él residió y del cual fue el prior y tenemos la catedral donde con él la trona donde predicó tenemos multitud de elementos que nos recuerdan su presencia y restos corpóreos suyos en la catedral en el patriarca y en numerosas numerosas iglesias parroquias y lugares sacros de valencia y de su provincia si lo tuviera que definir con dos o tres palabras no sé si va a ser complicado como calificaría la figura de san vicente ferrer y su importancia para nosotros santo cercano intelectual y político todo ello lo define efectivamente y si lo dijéramos en tres palabras diríamos santo de consenso un hombre que en un momento tremendo en la historia de españa la historia de la corona de aragón de aragón logra el consenso en un problema que enfrentaba a distintas facciones y que podía haber traído una sangrienta guerra civil un hombre que en un momento de enfrentamiento dentro de la iglesia un momento de grave cisma busca el encuentro por eso santidad consenso encuentro muy bonito profesor báister olmos estábamos viendo en imágenes las portadas de estas publicaciones estas investigaciones que con el capítulo de caballeros jurados san vicente ferrer promociona y promueve una de ellas que es un libro que recientemente se ha presentado y que ha publicado el ayuntamiento de valencia es la casa natalicia de san vicente ferrer allí que no que podemos vamos a ver el palco del pro vamos a lugares el estuvo estaremos en el pocito del corralet de su casa podemos beber el agua de aquel pocito y podemos estar en el en el lugar donde él nació exactamente hay una capilla que se llama capilla del nacimiento que corresponde al primer piso de su casa natal de la casa de los ferrer miquel allí al final de la casa en el primer piso estaba el dom el dormitorio de sus padres que es donde él nació bien ese espacio existe por lo tanto allí podemos percibir el pálpito el aliento de aquel santo dominico que fue se fue de su casa al convento cuando tenía 17 años que pretenden con esta obra que ha sido publicada recientemente redescubrir la casa natalicia que ha sido un santuario entrañable para los valencianos desde que murió san vicente ferrer san vicente ferrer muere en 1419 es canonizado en 1455 al año siguiente valencia ya le hace la primera procesión general al sant mestre vicente ferrer y seis años después lo declara patrón de la ciudad y poco después patrón de la ciudad de la diócesis y del regno de valencia desde entonces en la casa natalicia ha sido el santuario donde la gente ha ido a pedirle a llorar delante de él y confesarle sus problemas queremos revitalizar ese santuario vicentino muy bien y por otro lado una investigación que también hace poco sale a la luz y que por cierto creo que la van a repartir en la misa de pontifical este lunes a los devotos que asistan a la ceremonia una investigación también realizada por el caballero de por el capítulo de caballeros jurados de san vicente ferrer que qué pretende porque es también sobre san vicente ferrer y la ciudad muy sencillo muy sencillo existe una leyenda apócrifa y malintencionada que habla de que san vicente ferrer en último viaje en la última salida de valencia se sacudió el calzado se sacudió se esposa de ses pardeñes diciendo que de valencia no quería ni el polvo como un signo de desprecio efectivamente efectivamente bien pues en en este estudio que trata con 53 documentos que se encuentran la mayoría en el archivo municipal y que son cartas de san vicente ferrer de los jurados con san vicente ferrer y acuerdos municipales y asientos contables de la ciudad a través de esa documentación se demuestra que san vicente ferrer tuvo un trato gratísimo cercanísimo al ayuntamiento de valencia que el ayuntamiento de valencia el consell de la ciudad los jurados de la ciudad lo trataron magníficamente lo compensaron se volcaron sobre su persona y sobre la compañía que lo que llevaba junto a él en los tres últimos viajes y finalmente el miércoles después de pascua el 27 de abril de 1413 cuando san vicente se va de valencia toda valencia sale a despedirlo una multitud lo acompaña con él van los 300 miembros de su compañía y los disciplinantes y él llegado a la puerta del real se da la vuelta y bendice a toda valencia por lo tanto esa despedida fue amorosa de valencia con valencia con de san vicente con valencia y nunca tuvo lugar aquella sacudida de las zapatillas es decir se desmonta completamente esta leyenda de manera absoluta de manera absoluta muy bien muy bien pues es también mucha devoción no la que tienen los valencianos por san vicente y el capítulo de caballeros jurados se dedica a todo ello no cuáles son los próximos proyectos o acciones que tengan en mente bien el estamos desarrollando varios varias líneas de trabajo una de ellas que se está sustanciando y que hoy pues ha tenido lugar un paso importante es la declaración de los milagres de san vicente de la escenificación de la representación de milagres san vicente como bien de interés cultural de la comunidad valenciana bien pues hoy aparece en el diario general de la diario oficial de la generalidad el la resolución del consell mediante el cual cinco allá el expediente de declaración de bien de interés cultural para es milagres en base a los documentos informes técnicos cuatro que presentó el capítulo caballeros jurados adjuntándolos a la documentación para incoar el expediente eso quiere decir que próximamente podemos tener los milagros de san vicente ferrer con esta catalogación no me cabe la menor duda de que en los próximos meses valencia tendrá dentro de su patrimonio ya catalogado como tal los milagres como bien de interés cultural inmaterial eso favorecería también esa ese proyecto de declarar a san vicente ferrer como doctor de la iglesia sería un coadyuvante más aunque lógicamente en los valores de san vicente ferrer que hay que acreditar son de santidad y de aspectos doctrinales esa línea de trabajo la viene desarrollando el capítulo de caballeros jurados que fue quien de quien nació la idea de impulsar este este tema pues profesor ballestero el mos ha sido un placer un auténtico placer tenerle aquí con nosotros en televisión del mitrán y en encuentros yo creo que tiene que venir con otra ocasión para contarnos mucho más de san vicente estaré encantado que vaya bien también la fiesta la fiesta de san vicente que celebramos todos este lunes muchísimas gracias por venir y estar con nosotros y seguimos con más temas de actualidad porque ahora les vamos a ofrecer imágenes de esa jornada de deporte solidario y con valores que tuvo lugar los organizados por los colegios diocesanos se llaman las cole olimpiadas diocesanas alumnos de sexto de primaria de los colegios diocesanos junto con sus profesores y voluntarios han participado en la cuarta edición de las cole olimpiadas organizadas por la fundación san vicente martir de colegios diocesanos las pruebas se han celebrado en la pista municipal de atletismo del tramo tercero del antiguo cauce del río turia deporte compañerismo trabajo en equipo y esfuerzo han unido a los alumnos de 50 colegios diocesanos procedentes de diferentes localidades de la diócesis de valencia la jornada este año bajo el lema he conocido a jesús te lo voy a contar ha incluido pruebas de atletismo como velocidad salto lanzamiento o relevos entre otras pues desde nuestro programa también queremos recordar a don vicente serrano vicario de acción social y caritativa del archidiócesis de valencia que nos dejaba el pasado fin de semana a los 70 años de edad tras una larga enfermedad pues bien desde aquí como homenaje a su recuerdo el arzobispo de valencia presidía este lunes la misa exequial por su eterno descanso y de él lo calificaba como testigo del señor que a todos nos contagiaba su sencillez su esperanza y su alegría la parroquia sagrado corazón de jesús de burjasot acogió la misa exequial por el eterno descanso del sacerdote vicente serrano vicario de acción caritativa y social del archidiócesis de valencia durante la eucaristía monseñor carlos osoro destacó la figura del sacerdote como testigo del señor que contagiaba a todos sencillez alegría y esperanza me he encontrado con un sacerdote ciertamente sencillo íntegro fiel solícito para todos trabajador de la vida del señor donde se le pusiera incondicional un hombre profundo un hombre que siempre tendía puentes que no eliminaba a nadie que quería contar con todos que no hablaba de la cultura de el encuentro sino que la hacía y la vivía con su manera de ser era acogedor siempre te daba oportunidades siempre y siempre sentía su ayuda yo doy gracias a dios por estos años vividos con él con intensidad es un sacerdote que en los años que llevo como arzobispo de valencia tengo que decir al señor señor gracias por haber vinculado a mi ministerio sacerdotal y episcopal durante estos años a Vicente porque no era un hombre de muchos discursos y muchas palabras pero si era un hombre que te contagiaba la sencillez la esperanza y la apertura siempre al otro junto con el arzobispo de valencia concelebraron el cardenal antonio cañizares prefecto de la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos el obispo de hirigual alicante monseñor jesús murgui el obispo de menorca monseñor salvador jiménez el obispo emérito de mondoñedo ferrol monseñor joseje ascolano así como el vicario y general del archidiócesis Vicente Fontestad el consejo episcopal y más de un centenar de sacerdotes entre como vencedor por las fuerzas de los justos y en sus tiendas entone cantos de victoria natural de la localidad palentina de Osorno Vicente Serrano recibió la ordenación sacerdotal en Valencia en 1969 fue conciliario diocesano y nacional del movimiento SCAU de España y párroco de las localidades de Fuentes Robles Villagordo del Cabriel Enguera, Follos y Mislata también fue vicario parroquial profesor y capellán del CEU San Pablo de Valencia miembro del consejo de pastoral diocesano del arzobispado en julio de 2005 fue nombrado vicario episcopal de la vicaría 2 y en 2010 responsable de la nueva vicaría de acción caritativa y social pues de esta manera pues de esta manera ponemos punto final a nuestro programa hoy de encuentros aquí en televisión del Mediterráneo recuerden también hoy la jornada mundial de vocaciones nativas y de Valencia misionera que pasen por cierto un feliz día de San Vicente nosotros volveremos con más temas de actualidad de la próxima semana ¡Gracias!